¡Ey! Sí, sí, sí Te voy a fichar Vilena, que era la otra de las opciones, tenía una oferta de 21.800.000 Pasando porque el elegido es The Dunker y va a ser el jugador que llegue al equipo Que además va a salir más barato y es un jugador con más media A ver, son distintos, ¿no? Vilena es más ofensivo, The Dunker más defensivo Pero bueno, al fin y al cabo son medio centros y uno tiene más media que el otro Y me va a salir más barato uno que otro Y de potencial, pues ahora mismo no sé, pero The Dunker supongo que tendrá algo más Se oye por ahí Discord, voy a quitar el volumen del ordenador Y lo tenemos aquí, venga, vamos a negociar el contrato de The Dunker que va a ser el nuevo fichaje del equipo ¡Ey! ¡Ojo! Importancia, rotación Va a pedir más, ¿verdad? Importante Importante sería el equivalente a bueno para el primer equipo Que teníamos el año pasado Sí, bueno, vamos a aceptarle importante Vale, cinco años de contrato No creo que ponga ningún problema, no lo pone No quiere cláusula y yo tampoco La cláusula no vale para nada Siempre que se pueda quitar, se quita Y ahora el sueldo El sueldo que puedo pagar Es un sueldo que puedo pagar por lo que estamos viendo 23.500, 6.20 de prima de contrato Y 710.000 por 15 partidos jugados Yo supongo que esos partidos van a llegar Vale, yo supongo que esos partidos van a llegar Vamos a intentar bajarle un poco el sueldo Y ya está, le tocamos un poco el sueldo y listo Si acepta así, no acepta así Así mismo, por 3.500 euros tampoco nos vamos a complicar mucho Den Donker, nuevo fichaje del equipo Que en principio viene para los suplentes En principio viene para los suplentes ¿Montolivo está ya transferible o no? No lo sé Montolivo, Montolivo, Montolivo No está transferible Montolivo Pues si no está transferible Montolivo Pues se pone Se pone excedible, ya es todo el problema Vamos a poner a Montolivo transferible Porque va a ser el damnificado después de este fichaje Vamos a poner aquí a Den Donker Montolivo, que de momento lo vamos a poner en el banquillo Para quitar alguna aventura Y así nos vamos a quedar Tendríamos que ver quién es más defensivo Si Locatelli o Den Donker Pero vaya, por lo que estoy viendo tiene toda la pinta de que es Locatelli Que es MCD puro Vale, pues Locatelli en principio va a jugar por delante de Montolivo ¿Por qué? Porque es un jugador más joven Tiene 19 años Y es para suplente Es para suplente, ¿no? Locatelli es un jugador que puede entrenar Y que puede Superar a Montolivo, ¿no? Montolivo que es un jugador que va a empezar a bajar En cualquier momento, ¿no? No lo he puesto transferible aún Lo voy a poner ahora Y con esto Con esto vamos a estar listos para Comenzar la temporada En principio no va a haber ninguna incorporación más A no ser que salga Montolivo Y alguno más Pero como eso no tiene pinta de que ocurra Pues no Seis millones Es que Seis millones en Montolivo Más siete que tengo Sí, podría llegar a tener unos diez millones Pero yo creo que eso ya lo guardaríamos para renovaciones Y para Para los jugadores y juveniles He parado aquí Para hacer el entrenamiento Que está ahí listo Y lo hacemos y empezaremos la liga ya Contra el Crotonet Rival a priori asequible A priori ¿Vale? Que quede claro que digo A priori Porque después puede ser que me gane Y se lía Pero a priori es un rival asequible Locatelli o Dendonker Dendonker supongo Que tiene Voy a poner a Dendonker Porque tiene más media Y va a llegar antes a 80 Cuando llegue a 80 Ya sabéis que cambia los jugadores De hecho Acabo de cambiar a Romagnoli Que ya tenía 80 Y es lo que vamos a ir haciendo con todos A que si Creo que voy a dejar de entrenarlo ¿Vale? Porque que si Tiene opción de Tiene cesión con opción de compra Pero la vida real Esto no es la vida real Esto es el FIFA Y aquí la opción de compra Se la pasa por los huevos Así de claro Así que La próxima temporada Tendremos que fichar a A que si Y es por eso Que tampoco me interesa mucho subirlo Oferta por Donnarumma Nada Esto se rechaza Se rechaza completamente No hay No hay No hay negociación Lo de Mauri Esto de Mauri ¿Dónde está? Buena pregunta Supongo que si no está ahí Es porque cedía Mauri ¿O por qué? Mauri está Mauri no está en el equipo A mí no me suele haberlo visto No, no, no Mauri no está en el equipo Mauri ha salido cedido Supongo Debería Sí Vamos a suponer que Mauri Ha salido cedido ¿Vale? Me callo ya Y empezamos la temporada Partido contra el Crotone Igual me veis un poco más apagado Estoy cansado ¿Vale? Estoy bastante cansado Y es por eso Pero no quiero dejar de subir vídeos Porque está yendo todo muy bien Tío Está yendo muy bien Estáis apoyando mucho el canal Los vídeos Con likes Con comentarios Y con todo Y no quiero dejar de subir vídeos ¿Vale? A pesar de estar cansado Y de que no me apetezca Demasiado Grabar No me apetece más Pues cuando estoy menos cansado Ayer por ejemplo Ayer mismo Me apetecía bastante grabar Pero hoy Hoy no Y a partir de hoy Y hasta Navidad No creo que lo voy a No creo que vaya a tener mucho Suso marca gol Budimir empata Y esto pinta mal Pinta mal Pinta mal Empezamos empatando En Liga Bueno En Liga Y en la temporada Y en todo Empezamos la temporada Con un empate Contra el Crotone Que bien que estaba diciendo Ya al principio Que A priori A priori Vuelvo a repetir A priori Era asequible Era un rival asequible Para ese primer partido Pero ya hemos visto que no Ya hemos visto que Tenían que molestar Tenían que empatar Interrupción de las negociaciones Vale Me da igual No iba a fichar a este jugador He fichado ya De Endonker Y listo Venga Tenemos un siguiente partido En el que bueno Podemos quitar esa mala sensación Del primero Empezamos mal Porque empezar con un empate Contra un equipo Que es asequible Es malo Es malo Por mucho que el partido Sea fuera de casa En fin Tampoco Tampoco puedo hacer otra cosa ya Ya el partido ha pasado Rechazamos la oferta por Suso Porque Suso Se va a quedar en el equipo Y Vale Partido contra el Cagliari Tenemos un mensaje más Rueda de prensa Paso completamente Dejadme ya De ruedas de prensa Y de tonterías Por favor Son bastante pesados Son bastante pesados Oferta por Calabria Por Gustavo Gómez Y por Luca Antonelli Joder Tres ofertas ahí Sin pensarlo Veamos Antonelli Antonelli va a salir Vale Antonelli es un jugador Que va a salir Jugador transferible Es un jugador Que ya no forma parte De los 22 Jugadores del equipo Y Es un descarte Es un descarte Clarísimo Ofrecen 4.900 Tiene el valor 5.500 Vamos a pedir 6.500 6.500 Y que no empiecen a decir Que es demasiado Que estoy pidiendo Un millón por encima De su valor Vale 5.900 ¿Veis? Estamos negociando 6.200 Les bajo 300 Y al mismo tiempo Les estoy pidiendo 300 más De lo que ofrecían Al principio ¿Aceptáis? ¿Aceptáis? Sí Aceptan 6.200 Bien Vamos a vender a un jugador De 76 de media Y 30 años Por 6.200.000 700.000 Por encima de su valor real Bien Oye Bien Ni tan mal Bueno De su valor real Del valor estimado del juego Porque esto de valor real Tiene poco Porque Suso pone aquí 29.500 Y bien que me estaban ofreciendo 40 millones Bueno Calabria 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 se va a quedar Como un lateral derecho suplente ¿Sí o no? A ver A ver A ver Creo que sí Calabria no lo vamos a quedar ¿Verdad? Sí Decidí quedarme Calabria ¿Por qué no paran de enviar ofertas por Calabria? A ver Igual no tiene los minutos Que va a tener en otro equipo Pero Joder Va a estar ahí mi equipo Va a ser importante Es un caso como el de Como el de A A A A A A Kraf A Kimi ¿No? El lateral derecho del Madrid Igual En otro equipo va a tener más minutos Pero el Madrid los está teniendo Tío Lleva tres partidos seguidos De titular Y lo está haciendo bien Y lo está haciendo bien ¿Por qué no iba a pasar lo mismo aquí con Con este jugador? Gustavo Gómez Es un jugador con 24 años Es un jugador joven Es un jugador porque se puede sacar Más pasta 8.300 ofrecen Hasta 11.400 Dicen que puedo pedir ahí Vamos a negociar esto Porque puede ser interesante Podemos sacar Una buena cantidad de dinero Y si a esto le sumamos La de Antonelli Y la de Montolivo Si lo vendemos Podríamos fichar incluso otro jugador Vamos a proponer cantidad Hasta 11.400 Decían Me voy a aventurar Y voy a pedir 12 Vale Espero Espero que negociemos ¡Pum! 12 millones Igual debería haber pedido más Han aceptado muy rápido Pues 12 millones Podemos sacar por un jugador Que es Descarte Su jugador Descarte Del equipo 5 millones por encima De su valor Buena venta La de Gustavo Gómez Buena venta La de Antonelli Y También iba a decir Buena cesión La de Calabria Pero no Calabria no va a salir cedido Se va a quedar en el equipo Y Y lo va a hacer bien Espero A ver el grupo de Champions El Gedinia Que no sé qué equipo es El Aberdeen Que el Aberdeen Sí que es más conocido Y el Vitesse El Vitesse no El El Vitoria Guimaraes El Vitesse no El Vitesse es otro equipo Pero bueno El Vitoria Guimaraes El El equipo este Que no conoce nadie El Gedinia Gedinia No sé cómo se pronunciará Y el Aberdeen La verdad es que Un grupo de Europa League Bastante sencillo Bastante sencillo Es que vamos a pasar Primero Pero vaya Cantadísimo A no ser Vale Y voy a darle la posibilidad Voy a darle la posibilidad Porque Puede ocurrir A no ser que se Que se vuelva esto Una locura Y Y Empieza a empatar partidos Y a perder Y cosas raras Pero eso no va a ocurrir Ha marcado Viglia Y estamos ganando Scagliari En casa En casa no fallamos Y menos con el 11 titular En casa no fallamos Marca Bonaventura El 2 a 0 En casa No fallamos Barca Bonaventura El 3 a 0 En ese momento Melchiorri El 3 a 1 5 minutos para el final Y esto va a acabar Con 3 a 1 Victoria Y los primeros 3 puntos No son los primeros 3 puntos Pero Son los primeros 3 puntos Dentro de una victoria Sí Porque de otra forma No podrían ser 3 puntos Bueno Sí Con 3 empates Me callo Estoy delirando ya hoy Sextos A 2 puntos De los que han ganado Los 2 partidos Que son Sampdoria Roma y Juve Tampoco son muchos equipos Vamos a con los entrenamientos Calanoglu Andrés Silva Iden Dunker Están ya con 79 Cerca de 80 A que si Ya he dicho antes Que lo iba a quitar Y lo voy a hacer Y a quien pongo Es una buena pregunta Vamos a poner a Locatelli Vamos a poner a Locatelli Y ya está Tenemos un buen equipo Tenemos un buen equipo Para luchar por la Serie A No No tenemos un equipo Para luchar por la Liga Sinceramente Por la Europa League Igual Si aprovechamos Bien las eliminatorias Ganamos Nuestros partidos En casa Nos hacemos Fuertes en casa Y fuera Sacamos Resultados No muy abultados En contra Podríamos tener Alguna opción De ganar la Europa League Hay que tener en cuenta Que hay equipos Champions Que bajan Imaginaos que baja El Madrid A la Europa League Eso sería una locura Sería una locura Ganar la Europa League Si está el Madrid En ella A ver Digo el Madrid Pero puede ser Manchester City Hay muchos equipos De primer nivel Que son mejores Que el nuestro Y que nos podrían Joder esa Europa League Si no los encontramos Interrupción No 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 te interrumpas La de Antonelli Era una buena venta La de Antonelli Era una buena venta El Madrid Ofrece 30 millones y pico Por Donnarumma Rechazamos Y rechazamos También la oferta Por Suso De hecho Le voy a dar A bloquear ofertas Para que me dejen En paz Que no puedan demandar Ofertas por Suso Y Donnarumma Algún jugador más Bonaventura También tiene varias ofertas Vamos a rechazar Y el último Es Calabria Voy a rechazar Voy a bloquearlo también Para que Dejen de mandarme ofertas Tío Vale Tenemos 7 millones Claro Ahora con lo de Antonelli Ya se complica un poco más El Atlante ha fichado A Chirise Increíble Gustavo Gómez Se va Gustavo Gómez Se va 10 millones y medio ¿Dónde están esos 10? Ah vale Vale No aparecían antes 17 millones Con eso podemos hacer cosas Sí 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 Pero no Tampoco 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 Nada Pasad No Creo que lo mejor Es pasar El Madrid ha fichado Di Cardi El Madrid ha fichado Di Cardi El PSG Azpilicueta Y yo Velotti Son los 3 fichajes Más caros Del verano Digamos Sí Sí Esto es el verano Velotti La vida real Habría costado mucho más De hecho Si no me equivoco El presidente de Torino Dijo que por menos de 100 No salía A Manolo se ha fichado El base Creo haber visto Oferta de cesión Por Locatelli No Locatelli No Locatelli se va a quedar O no A ver Tenemos a Montolivo Hay que decir Que tenemos a Montolivo Montolivo No ha salido ¿Cuánto queda de mercado? 4 horas Locatelli Se va Sí Estaba diciendo Que Locatelli Es más joven Que Locatelli Va a tener más progresión Que Locatelli No sé qué Pero Locatelli Necesita Minutos En ese equipo Va a tener más minutos Y si además aquí Se va a quedar Montolivo Molestando Pues ya que se queda Lo utilizo Vale Eh Hombre Oferta de traspaso Por Antonelli Esto es interesante ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué se ha rechazado? No 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 explica Por qué se ha rechazado Bueno Vamos a negociar Con el Friburgo ¿Cómo irán las negociaciones En el último día? ¿Pasará tiempo Si estoy negociando aquí? No lo sé Es una grandísima pregunta La verdad Vamos a pedir 6200 Que es lo que iba a pedir Que es lo que he pedido antes Y ya está 6200 5400 Ni de coña Estoy dispuesto a rebajar 100.000 Y ahora vosotros subís Que no me pongas Pero ¿Cómo me pones Una cláusula de futuro Traspaso a un jugador De 30 años? A ver si te crees Que soy tonto Soy gilipollas Tonto no Gilipollas Le he dado a enviar ofertas Sin cambiar la cifra Muy bien Eso me ha pasado Por quitar la cláusula Creo que el otro día Me pasó también No sé si en el modo carrera De PSG o qué Pero a ver si hay suerte Y Antonili se queda Locatelli cedido Locatelli cedido Bien Se va a quedar este jugador Dime que se queda Dime que se queda Quiero joder al Al Friburgo Me han jodido ellos a mí Me han jodido ellos a mí Que no subían la oferta Y al final He acabado aceptando Algo que no tenía que aceptar Y Locatelli Está en curso Pues espero que esa negociación No llegue a buen puerto No sé Me ha salido esa frase Me ha salido esa frase No me preguntéis por qué Acabar el mercado de traspasos Ya por fin No sé que Estamos en el episodio 5 Si no me equivoco Episodio 5 Puede ser Puede ser No lo sé Pero tenemos ofertas Tenemos varias ofertas De hecho ¿Por qué pasa esto, tío? El día 2 de septiembre Siempre hay ofertas Tenemos dos por Romagnoli Las cuales vamos a rechazar Romagnoli No va a salir No Ah, vale, vale, vale Que tengo que bajar aquí Vale Romagnoli no va a salir Y después Montolivo Sí Ya me la podríais haber mandado Cuando estábamos en el mercado Me decía ahí que puedo pedir Hasta 8 millones Pues 8 millones Va a ser La oferta inicial, ¿no? A ver Está bien que se pueda fichar Fuera de mercado Pero veo una gilipollez Que te estén mandando una oferta El 2 de septiembre Cuando te la pueden mandar Un mes antes Y vendrá jugador dentro de mercado Y que darte ese dinero Y fichar un jugador nuevo Y hacer muchas cosas Puedes hacer muchas cosas 8 millones 6.400 A ver Que la cosa no funciona así, ¿eh? No A ver Eh Yo pido una cifra Y vosotros tenéis que subir Vuestra oferta inicial A ver Como veo que no te está quedando claro Te voy a bajar 100.000 A ver si así Lo vas pillando No, pues nada Aquí me está diciendo Que puedo pedir Hasta 8 millones Te estoy pidiendo 8 millones Si no tienes ningún interés En negociar Pues adiós Así de claro Puerta Puerta Y fuera Un día vamos a avanzar Sí, vamos a avanzar Un día Para hacer el entrenamiento Y ahora tendremos Un nuevo partido ¿Partido contra Alaccio? Si no me equivoco Lo hemos visto antes Creo que sí Porque hay dos jugadores fueras Ay Amigo Que hay un parón Que hay un parón No sabía yo esto No sabía yo esto Vamos a poner a Aaron Martin A entrenar Eh La traer izquierda Bastante interesante Aaron Martin Y ¿A quién más podemos poner? Pues es una buena pregunta Muy buena Buenísima Vergara Estaba pensando Estaba pensando Si era el cuarto central No lo es Debería serlo Pero no lo es Porque Zapata No se ha ido del equipo Podríamos poner a Calabria O a Gabriel Vamos a poner a Gabriel Venga Vamos a intentar tener Un segundo portero Mejor El lateral derecho Tampoco es una posición Tan importante Ni tan influyente Como la de un portero El portero es crucial El portero es el que defiende La portería Y con un mal portero Por muy buenas defensas Que tengas Puedes acabar Palmando El partido Tenemos un mensaje De cuál voy a pasar Porque tenía toda la pinta De ser una rueda de prensa Y hay otro Es una oferta por Montoligo A ver ¿Cuánto puedo pedir? Me sigue diciendo Que puedo pedir 8 Yo voy a pedir 8 Yo voy a pedir 8 A ver si el Salke Tiene alguna intención De negociar El español No la tenía El español Venía con una oferta inicial Y no tenía ningún interés En subirla 8 millones 7.400 ¿Veis, tío? ¿Veis? Así es como se negocia Así es como se negocia Y ahora te pongo 7.800 Te bajo 200 Y tú aceptas ¿Veis? ¿Veis? No es tan complicado Depende del equipo Con el que negocies Yo no negocio Creo que no negocio mal Creo no negociar mal Pero claro Es que si el equipo No tiene ningún interés En negociar por el jugador Puerta Puerta Mira el Salke Es el que Ha mostrado interés En este jugador Y se lo ha llevado Y se lo ha llevado Porque yo estoy dispuesto A ceder Pero tienen que ceder Ellos también Oferta de cesión Por Vergara Claro Ahora la situación Es diferente ¿Por qué? Porque Zapata No ha salido Zapata está en el equipo Zapata tiene 7 puntos más De media que Vergara Y es una realidad Que Zapata Va a jugar más Que Vergara Porque tiene Mucha más media Por mucho que Vergara Sea un jugador más joven Y todo eso Tiene mucha más media Vamos a negociar esto Porque Vergara Lo mejor ahora mismo Estando Zapata En el equipo Es que salga cedido Sinceramente 70-30 No les convence Pues nada 60-40 Y ya lo dejamos No, 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 no No, no, no A ver Nos estábamos confundiendo Vais a tener al jugador Cedido en el equipo ¿Cómo? Puerta Puerta Que lo estoy diciendo Puerta Puerta y se acabó Joder Me ha gustado Como título del vídeo ¿No? Sí, sí, sí Me gusta como título del vídeo Puerta Y se acabó Partido contra Alaccio Que vamos a ver En el siguiente episodio No, es broma Es broma Es broma No empecéis a convulsionar Que vamos a verlo en este Con el once titular Después tenemos Europa League Lo sé Pero este partido Es un partido importante Ya hemos tenido un tropiezo Y no hay que tener dos O hay que procurar No tener dos Marca Felipe Anderson Pues toma La primera En la frente En la frente Va a acabar la primera parte Con un segundo gol De Felipe Anderson Tócate los huevos Calanoglu Marca el 2 a 1 Y lo tenemos ahí Y lo tenemos ahí No, no Falles un penalti No falles un penalti No No Robo al Milan Robo no Escándalo Escándalo de Calanoglu Que decide No marcar el penalti No hacer un doblete Y no salvar al equipo Eso es lo que decide Calanoglu Y su decisión Afecta a todo el equipo Y nos hace perder Nos hace perder Uno de tres partidos Que llevamos Nos hace empatar Uno de tres partidos Que llevamos Y nos hace ganar Uno de tres partidos Que llevamos Vamos Uno, uno, uno Y teniendo el equipo Que tenemos Deberíamos llevar Mínimo Dos, uno O O Uno, dos, cero No sé En fin Espero que os haya gustado Este episodio Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós No sé No sé